Desde esta tierra del Cristo Negro, Esquipulas, a cuyos pies se postran los hombres y los siglos, Radio Payaquí inicia sus transmisiones en la frecuencia de 1250 kHz AM. Desde este momento, llegamos a cada uno de sus hogares para ofrecerles música, cultura, noticias y el mensaje pleno de amor que Cristo nos enseñó. Nos lanzamos a la conquista de este nuevo día para entregarnos al sagrado deber del trabajo, trabajo que dignifica al hombre y nos encamina por la senda del progreso y la superación. Buenos días, auditorio del Nororiente y todo el área del Trifinio Centroamericano. Bienvenidos a la programación de Radio Payaquí. Radio Payaquí. Radio Payaquí. Radio Payaquí. Gracias por ver el video.